¿Qué tal amigos? Desde el Servicio Meteorológico Nacional les damos las condiciones del estado del tiempo para este fin de semana. Tendremos una zona de inestabilidad sobre el noreste del país, la cual ocasionará vientos de hasta 60 kilómetros por hora en los estados de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Un canal de baja presión se extenderá desde el sur del Golfo de México hacia el sureste del territorio nacional e interactuará con la entrada de humedad proveniente del Mar Caribe y Golfo de México. Para este sábado ocasionará lluvias de muy fuertes a puntualmente intensas en los estados de Oaxaca y Chiapas, así como lluvias fuertes con tormentas eléctricas para Veracruz, Tabasco y Campeche. Para el día domingo también se prevén lluvias muy importantes en el sureste del país, por lo cual se recomienda extremar las precauciones necesarias. En el centro del territorio nacional se extenderá un canal de baja presión, la cual interactuará con la entrada de humedad proveniente del Oceano Pacífico, ocasionando nublados y lluvias puntualmente muy fuertes con tormentas eléctricas en los estados del centro y sur del territorio nacional. Por otra parte tendremos una surada sobre el litoral del Golfo de México, la cual alcanzará vientos de hasta 60 kilómetros por hora. Esto ocasionará un incremento en las temperaturas en los estados del noreste, oriente, sureste y península de Yucatán. Para el día domingo se prevé el ingreso de un nuevo sistema frontal sobre la porción norte de Baja California. Este sistema se irá desplazando muy lentamente hacia el este sureste, ocasionará vientos con rachas de hasta 60 kilómetros por hora en Baja California, Sonora, Chihuahua y Durango para este domingo. ¡Suscríbete al canal! Para la Ciudad de México durante los siguientes tres días las temperaturas mínimas estarán oscilando entre los 13 a 14 grados y máximas entre los 26 a 27 grados centígrados. Se prevé un cielo despejado por la mañana con un incremento en la nubosidad por la tarde. Además no se descarta la presencia de lluvias con tormentas eléctricas aquí en la Ciudad de México. Si usted requiere de mayor información meteorológica lo invito a que consulte nuestra página web o también nos puede seguir en nuestro Twitter. Muchísimas gracias y excelente fin de semana.